Todos los días nos despertamos con la emoción de cumplir nuestros sueños, de cumplir los sueños de aquellos a quienes amamos. Nuestro sentido de la vida es cuidar, procurar y crecer. Sin duda, siempre buscamos dar lo mejor. Y en Compautos, tu distribuidor Nissan, te ayudamos a hacerlo realidad. Innovación es nuestro compromiso, entregar tecnología a Nissan al cuidado de tu familia. Un excelente ejemplo es la crossover Nissan Rogue, que te ofrecemos en Compautos con 360 grados de innovación, con atributos que hacen más cómoda la conducción, como cámara de reversa con pantalla a color, o la llave inteligente que te permite abrir los seguros y encenderla a distancia. Con Nissan Rogue, controla desde el volante el volumen de audio y sincroniza lo que deseas con su sistema Bluetooth. Nissan Rogue se sintetiza con una sola palabra. Perfección. Cada vehículo Nissan está pensado para una forma de vida. Tu forma de vida. Vehículos que forman parte de ti, que se convierten en una extensión de tu cuerpo. Vehículos que te apasionan y que quieres compartir con los tuyos, como la Nissan Frontier Pro 4X, con su potente motor V6 de 261 caballos de fuerza. Tienes la mayor potencia del mercado en una. Ve al extremo con la seguridad que te brinda los sistemas de ascenso y descenso. Responde con precisión a todas las exigencias de manejo. Además, disfruta la comodidad interior con el sistema de audio premium con 8 altavoces más subwoofer que podrás controlar desde el volante, así como Bluetooth para conectar tu teléfono y gadgets. En Nissan, innovamos para todos. Disfruta del Nissan March. Por su estilo joven, versátil y excelente conducción, es la opción perfecta para el primer auto. Sorpréndete con el ahorro de combustible y gran espacio interior. Ve a donde quieras con la máxima protección Nissan, dirección eléctrica sensible a la velocidad y bolsas de aire frontales. La computadora de viaje del Nissan March te informará cuántos kilómetros te faltan por recorrer para que se termine el combustible. Vivir los sueños es posible. Y en Compautos es muy fácil estrenar. Así que elige el Nissan que más te gusta. Pruébalo y llévate contigo el respaldo de servicio con la mejor tecnología en toda la gama de vehículos Nissan y que solo Compautos te puede ofrecer. En Compautos es muy fácil estrenar un Nissan con todas las opciones y planes de financiamiento que tenemos para ti. Porque nuestro compromiso es asegurar que tengas el mejor auto del mercado. Ven a Compautos y seguro te llevas el Nissan que más te guste. Compautos y seguro te llevas elishment. Gracias.